Rocío Macenti y Oscar Llanos, La Pampa Para este domingo estamos, domingo 26 de noviembre, en el Teatro Español Estamos haciendo un cierre de año Que no tenemos clases, no estamos dando clases a grupos de jóvenes de folclore ni de nada Pero sí lo hicimos, quisimos hacer un teatro con amigos Que compartimos de muchos años atrás en la danza Quisimos reunirlo de vuelta Y bueno, van a estar la Yesca Malambo Los legendarios con una batucada que estoy a cargo Que son los campeones de este año Va a estar Lucas Crespo cantando Laurita Gómez, Anto Gallardo Axel Vázquez, Seba Faka Esos son los cantores Rincón Gaucho Que es un ballet que dirige mi hermano y mi cuñada Bueno, va a ser un poco entrelazar todas esas disciplinas De la batucada, del malambo, de la danza Y mezclarlos, aislarlos en una noche Que sea todo que vaya de la mano Esa es la idea La entrada vale 100 pesos Comienza a las 21 Y dura hora y media, hora 45 Estamos ahí Y nada, lo esperamos que va a estar Muy bueno Una noche de fusión, folclore Batucada, marambo, danza Danza de no solamente folclore Sino de todo tipo también Rocío, participaron de un certamen nacional Argentina Baila Contanos, bueno, cómo fue esa experiencia Bueno, la verdad que nosotros decimos que fue una experiencia mágica Nos llamaron directamente diciendo si queríamos vivir Si estábamos dispuestos a vivir en Buenos Aires Fueron dos meses de trabajo intensivo De lunes a viernes teníamos clases Tomábamos clases de contemporáneo De clásico, de teatro De estiramiento, etcétera Estábamos de las 8 de la mañana Hasta las 6 y media de la tarde aproximadamente Nosotros fuimos directamente a bailar Y teníamos absolutamente todo Desde vestuarista, maquilladora, coreógrafos Bueno, de nuestra disciplina De lo que es el folclore, los mejores Así que disfrutamos muchísimo Y bueno, los sábados que era la gala Con muchísimos, muchísimos nervios Más allá de lo que fue esto El reality, digamos ¿Pudieron aprender cosas, intercambiar con el resto de los compañeros? Sí, 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 mucho Coincidemos con mi compañero Que más allá del reality Más allá de la competencia Nosotros fuimos a participar de una experiencia totalmente nueva Porque de venir de nuestra disciplina Del palo del folclore Acá en la localidad no se ven muchas de estas cosas Y al ser un certamen nacional Podemos conocer muchísima, muchísima gente Muchísima gente de otra provincia Que venía de lo mismo que nosotros De bailar en las escuelas De bailar en familia Y pudimos intercambiar mucho, muchísimo Así que estamos súper, súper contentos Quiero volver El tiempo enloquecido de los dos Donde la noche retosaba en su candor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!